Como te dije la última vez que estuve por acá, la campaña de llaves, esa la tenemos en marcha y esa va a estar por bastante tiempo, porque la gente, hasta que se concientice un poquito de sacar las llaves, poder llevarlas a la... o sea, sacarla adentro de los cajones, que seguro tiene alguna llave escondida o guardada, no escondida sino guardada en un cajón, bueno, hasta que no las busque, las lleve al club o en distintos negocios, hay muchos negocios que ya colaboran con nosotros, donde está el recipiente, la urna donde se dejan las llaves, ¿cierto? ¿Y hay alguna otra campaña nueva, además de las llaves, que esa siempre la estamos recordando aquí? Sí, empezamos una campaña colaborando con nuestra señora de Luján, donde recolectamos medicamentos oncológicos o medicamentos que sean paliativos o de todas las medicamentos, porque sabemos, como hay esta enfermedad, que después no necesitan medicamentos para los riñones, para los corazones. Y, como existo, esos medicamentos que la gente, por ahí, no deja de usar, que cambian los medicamentos, como ya no lo usamos, esos medicamentos, si no perdieron la campaña de frío, y están abiertos, por ahí, que eso es una parte, y no están vencidos. Y no están vencidos, y no hayan perdido la persona que tiene italiana de frío, bueno, eso lo, el club está haciendo una campaña para que lo lleven, o al club, o a cualquier miembro de la institución, y si no, directamente a la fundación, que, bueno, ellos tienen ahí el banco de medicamentos. El Club de Leones, además de lo que ustedes hacen aquí en la localidad, ¿tiene algunas campañas que se hacen a nivel global? Sí, eso se hace a nivel global, siempre tenemos las campañas que es mitigar el hambre, visión, medio ambiente, diabetes, y cáncer pediátrico. Bueno, todas las campañas siempre trabajamos, trabajando, trabajando bien, también de que por ahí se hace algún otro servicio, ¿no es cierto?, que sale fuera de la campaña, pero bueno, son todos servicios para ayudar un poquito, para hallar un poquito las necesidades de la gente, ¿no es cierto?, para la gente que no tiene una sociedad, no tiene que hablar más porque nosotros estamos ahí acompañando y viendo de la ciudad. ¿Están conformes con la respuesta que han tenido el año pasado con las distintas campañas que se realizaron, y si hasta ahí no seguramente se van a volver a repetir? ¿Hablamos de la nación de sangre, creo que no?, ¿diabetes o no recuerdo cuáles fueron? Si nos puedes hacer un resumen. La nación de sangre no. No, no. Pero bueno, lo que es el diabetes, se hizo también el control de la retinopatía diabética, también tengo una buena respuesta. Lo que es la campaña de anteojos también, de tapitas, que siempre las tapitas son reconectadas, van al CNAELE, donde tenemos mucha colaboración de las escuelas, las escuelas primarias, con todos los chicos que están siempre participando las tapitas de las escuelas, que son los que más rápido aprenden y nos enseñan un poquito a nosotros también de cómo hacer las cosas. ¿Continúan haciendo beneficios como salían a ser los tradicionales pastelitos y esas cosas para poder juntar fondos? Si, si. Hace dos sábados atrás tuvimos trabajada, haciendo apoyadas, tuvimos muy buena asentación de la gente y agradecerle a la gente por siempre que nos apoya en todo esto y nos aboran, ¿no es cierto?, que es muy bueno para nosotros. Y bueno, y ahora empezamos con la campaña de pastelitos, que es el primero de abril, empezamos la primera pastelida del año, el sábado primero de abril, así que bueno, ya no tenemos el precio todavía, pero las partidas de la semana que viene, porque con todo esto de la carrera de precios que hay, no nos tienen da los precios de la insula, hasta que no sea la última semana que hagamos el trabajo de la materia de pastelitos.